La historia trata de un ex campeón nacional llamado Mahibir Singh, que soñaba con llegar a conseguir una medalla de oro para su país india. Como comprenderán, no hubo apoyo por parte de la federación, por lo cual dejó la lucha libre, y desde ese momento inició su nuevo reto. Mahibir Singh soñaba con tener un varón que cumpliera su sueño de traer una medalla de oro a su país, pero el destino le jugó una mala pasada al tener cuatro hijas, aunque en ellas encontró un gran potencial para ser grandes luchadoras. Esto es Dangalda Resumido en 10 Minutos. Bienvenidos a Cazora TV. La historia comienza con Mahibir Singh, que estaba viviendo los Juegos Olímpicos de Sebul, por lo cual empezó a quejarse de la federación por no brindar apoyo a los jugadores con gran potencial. En ese momento inicia la lucha de un campeón nacional contra un estatal, por la discrepancia de uno de ellos, demostrando que un campeón nacional no fue apoyado. Y así pasaron los años. Mahibir Singh esperaba a su primogénito ansiado que sea un varón, para que pueda cumplir sus sueños de traer una medalla de oro a su país. Pero el destino le jugó una mala pasada, dándole cuatro mujeres, destruyendo su sueño de tener un hijo varón. Una mañana, Mahibir Singh fue llamado con urgencia por su esposa, ya que sus dos hijas mayores se habían metido en problemas. Mahibir Singh, preocupado, llega a casa y sorprendentemente, Baba y Teguita habían agarrado golpes a dos chicos, dejándolos con moretones en muchas partes del cuerpo. Descubriendo en ese momento el gran potencial que tenían, y desde ese día decidí enseñarles a luchar, sin importar lo que diga la gente, por ser mujeres. Y aunque Baba y Teguita no querían entrenar, su padre las obligaba a levantarse temprano y cumplir con estrictos ejercicios, llegando a usar ropa de varón. Pero el pueblo seguía pensando que Mahibir estaba loco por entrenar a sus dos hijas un deporte masculino. Y así pasaron los días, Baba y Teguita empezaron a poner excusas para no entrenar más, poniendo la excusa que tenían viejos. Pero su padre no lo tomó como un problema, y lo solucionó cortándoles el cabello. Ellas en un acto de guerra empezaron con más pretextos, hasta que llegó el día en que su amiga se casaba, faltando al entrenamiento. Mahibir furioso fue en busca de sus hijas, y termina golpeando a su sobrino. La amiga de Guita les explica a ambas que su papá no les odia, sino al contrario quiere un futuro mucho mejor para ellas. Desde ese instante empezaron a tomar en serio su entrenamiento y la lucha libre. Increíblemente, Guita se hacía más fuerte e iniciaron las grandes luchas. Pero sí, señores, siempre hay un pero. No las querían aceptar. Luchar con varones. Aún así, se dieron cuenta que podría llamar la atención del público masculino, y a la vez tener más ganancias. Desde aquí, inicia el gran reto para Baba y Teguita en su carrera como luchadoras. Así, inició su primera lucha, eligiendo a uno de los más fuertes, demostrando su gran potencial. Derribándolo muchas veces. Lamentablemente perdió la lucha, pero ganó seguidores, y eso no fue el final, ya que esa pérdida la incitó a seguir mejorando, ganando diversos torneos, llegando a las grandes ligas. Después de haber ganado varios torneos, su padre pide apoyo económico a la federación, negándole rotundamente el apoyo, e ingeniándoselas para seguir con los entrenamientos, y enseñándoles las reglas básicas de la lucha profesional. Hubieron trabas para inscribir a Guita en el torneo, pero no fue lo suficiente para detenerla, sino, al contrario, era una máquina de guerra, que va a por todo. Empezando por las luchas de las Junior, pero Guita ya había derrotado a hombres robustos, por eso, no se le hizo problema ganar a cualquiera que se le enfrentara, ganando ese torneo. Igualmente, sucedió con las Nacionales Junior, obteniendo el mismo resultado, Pasaron los años, Guita ya estaba en las ligas mayores, superando y venciendo a cada una de las chicas más fuertes de su categoría, volviéndose campeona nacional, pero no satisfecha con ello, buscaba la medalla de oro internacional para su país. A Guita le llegó una propuesta para entrenar, con la federación aceptando rotundamente y dejando de entrenar con su padre. Ya habiendo ingresado a la federación, se integra con su nuevo entrenador y nuevas compañeras de lucha. Con el pasar de los días, al profesor de Guita no le gustaban las técnicas que hacía, por ello, le pedía que trabajara las técnicas que enseñaba en clase y no las de su padre. Poco a poco, Guita había perdido los hábitos y entrenamientos que su padre le había inculcado, teniendo el cabello largo y diferente forma de entrenar. En cambio, Bávita se esforzaba mucho más para seguir los pasos de su hermana. Guita al regresar a casa quiso demostrar que su técnica era mejor luchando con su padre, pero la diferencia de edades hizo que Guita ganara. Todos nos dimos cuenta que no fue por técnica, sino por parte de exigeno a su padre. Los campeonatos empezaban Guita concursando en el campeonato nacional de Sydney, mientras que Bávita, su hermana menor, en el campeonato nacional. Guita, por su mal entrenamiento, no dio la talla siendo eliminada en la primera ronda, mientras que Bávita, por su riguroso entrenamiento, llegó a ganar el campeonato nacional. Como Bávita ganó el campeonato nacional, fue invitada por la federación para que se integrara al equipo nacional. Guita ya no se encontraría sola, pero Bávita se percata de las malas costumbres que tiene Guita en la federación. Y le reclama por olvidar las técnicas que les enseñó su padre. Y entramos nuevamente al campeonato mundial de Estambul, donde Guita huele de perdón en la primera pelea, quedando decepcionada de ella misma, pensando que no está a la altura para ganar un campeonato internacional. Y hablando con Bávita, reacciona y se arrepiente, llamando a su padre para que lo vuelva a entrenar, porque la querían bajar de categoría de 55 kilos a 51. Negándose rotundamente, así inició su nuevo entrenamiento. Con la llegada de su padre y su primo a la Academia Nacional de Deporte de la India, sorprendiéndoles un día de entrenamiento e ideando un plan para que Guita se quede en la categoría de 55 kilos, saliendo a entrenar muy temprano con su padre y mejorando sus habilidades. Una mañana, Guita y Guita fueron descubiertas por una de sus compañeras y le dio aviso al entrenador, metiéndolas en problemas y estando a punto de ser expulsadas de la federación. Pero su padre, preocupado, les hizo entender todo el esfuerzo que habían pasado y demostrando que sus hijas tenían un gran potencial para seguir en competencia y poder llevar el anhelado trofeo a casa, aceptando a la federación sus disculpas con dos condiciones. Primero, que su padre no puede entrar a la federación. Y segundo, que Guita y Guita no puedan salir. Empezando su entrenamiento final, logrando mejorar cada táctica y técnica, y así llegó el día. Guita tenía una de las contingentes más veloces, sintiéndose muy preparada y segura, teniendo al lado a su padre, quien la guiaba desde el estrado. Así, inició la pelea de Guita Kumari y Melissa Anderson de Gales. E inicia la disputa por el primer punto, siendo Melissa la primera en obtenerlo. Guita, armándose de valor, gana el segundo punto y así llegó al tercer round. Era todo o nada, su padre desde el estrado animándola y corrigiendo cualquier error. Usando las técnicas que le enseñó su padre, terminó ganando la pelea. Así pasó a las semifinales contra la nigeriana Naomi Edward, que era la favorita para campeonar. Guita luchó en todo momento a la defensiva, haciendo que Naomi se frustre y aprovechando esa situación para ganar puntos, pero lamentablemente perdió el primer round. Guita no se rindió y siguió buscando una falla para sacar puntos, y lo logró, llegando a ganar el segundo round. Para el tercer round, Guita empezó ganando, pero Naomi le alcanzó un punto, yendo a muerte súbita, donde la suerte le llevó una mala pasada, dándole una desventaja a Guita. Pero haciendo una hazaña, Guita ganó la pelea. Así, llegó a la gran final, donde se peleaba por el oro. El entrenador celoso de que Guita solo le daba caso a su padre, le tendió una trampa, encerrándolo en el cuarto de limpieza. Sin ningún modo de poder salir, e iniciando la pelea de Guita contra Angelina Watson de Australia. Angelina, agresiva, inicia la pelea, pero Guita sabe contraatacar, ganando el primer round. En el segundo round, Angelina supo ganar la pelea. En el tercer round, Angelina empezó ganando, sobrepasando por cuatro puntos a Guita, dándose cuenta que solo la podía ganar usando la técnica que le enseñó a su padre, donde tenía que elevarla con una voltereta de 90 grados, dándole así los cinco puntos que necesitaba para ganar, siendo la campeona y llevándose la medalla de oro para su país. Ya habiendo terminado la competencia, su padre triste escucha el himno de su país, y se da cuenta que su hija ganó. Para su buena suerte, un personal de limpieza abrió la puerta, y él fue en busca de Guita. Sintiéndose orgulloso, porque una de sus hijas cumplió sus sueños. Les recordamos que esta historia está basada en hechos reales. No se olviden de suscribirse, comentar y activar la campanita para que cada vez que subamos videos, se te avise. ¡Chau chau!